... Buenas tardes y bienvenidos a la actual inauguración de la Escuela de Música y Artes Artéticas Ismael Martínez Marín. Este curso que acabamos de comenzar depara muchas novedades en cuanto a actividades extraculares y actividad docente. Que hará que nuestro centro siga en líneas de frente a nuestra oferta educativa y de calidad. Es de destacar este año a nuestros 702 alumnos matriculados y sobre todo por confiar en nosotros como profesionales de la enseñanza y el aprovechamiento de este alumnado hace de sus estudios, tanto en música como en teatro. Dos grandes especialidades que este año tendrán mucho que hablar, mucho que decir. Y sobre todo también habrá una enseñanza interdisciplinar en la cual tanto teatro como música van a formular muy estrensamente. Y así, de esta manera, pues también contribuirán no solamente la formación del alumnado, sino también la cultura y el arte de nuestra escuela. Este es el tercer año que celebramos el acto de inauguración de nuestra escuela. Y siempre ha sido especial, sobre todo por los participantes y por el público que nos acompaña. Pero este año es doblemente especial. Y voy a explicar por qué. En el concierto que se va a ofrecer hoy, los alumnos que van a interpretar son exalumnos de la escuela. Empezaron sus estudios musicales en nuestra escuela de música y nunca han dejado de tener contacto, ni con sus profesores, ni con el CED. Es verdaderamente importante y admirable. Estamos muy orgullosos de esta situación y sobre todo de ellos, de todos nuestros alumnos. Y ante todo, sobre todo, porque una vez que terminaron la programación que tenían en nuestra escuela de música, pues nunca han dejado de tener ese contacto. Los profesores han seguido teniendo clases en la escuela de música, compaginando los estudios profesionales en el Conservatorio de Cuenca. Y incluso podemos decir que hay dos alumnos, como ven en el programa, que están este año ya terminando superior. Dos alumnos fantásticas. Y el resto de alumnos están estudiando enseñanzas profesionales en los conservadores en Cuenca y fuera de Cuenca. Sobre todo, yo sí quiero dejar claro que el centro ha cobrado, ha cubierto muchas demandas y ha cobrado muchísima importancia en los últimos tiempos en la cultura y en el arte de nuestra ciudad. Y ahora más que nunca es cuando necesitamos un grandísimo apoyo profesional, apoyo de todo el mundo. ¿Por qué? Porque necesitamos cubrir nuestros recursos, hacer compra de estudios dentro, renovar para así seguir con nuestra línea ascendente, que es muy importante para lo que se está haciendo en cuanto a la ciudad y a la formación de alumnado musical en nuestra ciudad. Bueno, voy a ser muy breve y, por lo tanto, directamente voy a pasar a dar la bienvenida al nuevo curso. Espero que todos sigamos trabajando juntos, alumnos, profesores, padres, toda la gente que está vinculada al centro e instituciones, porque verdaderamente, como yo dije, en el proyecto de dirección lo más importante es el título que tenía el proyecto y es el centro de los construcciones. Así que, bienvenidos al curso 2016-2017. Una cosa más, tengo que excusar la educación mariscal de esta alcalde de Juincla porque tenía unos compromisos adquiridos anteriormente y lo ha lamentado profundamente, pero siempre ha estado con nosotros y no ha podido asumir. Y en su caso, porque el Ayuntamiento siempre está apoyándonos, siempre está con nosotros, pues tenemos a Juan Julián Puete, alcalde de Juinclares, que nos acompaña y le invito a que diga unas palabras. Bueno, buenas tardes y gracias, señor Pablo. Efectivamente, el alcalde no puede venir porque está de vuelta, de Budapest, es imposible. Estará presentando a las ciudades con memoria y una condenadoridad en un viaje muy interesante de representación. Bueno, yo cuando me he enterado que hay un concierto después, me ha venido a la cabeza una canción de compósito, que he hecho mis, también mis abatres, en un grupo, Musical Mater, dedicada a una de mis alejadas que decía, que escribí, yo empezaba diciendo que calle la voz y se ola música. Cuando hay música, por medio, la voz, las palabras, los recursos, pues sobran. O por lo menos, cuanto menos se estorben, mucho mejor, ¿no? Porque la belleza de la música es lo que nos cautiva a todos, a profesores, a otros compadres, que tanto apoyáis también, a vuestros hijos. Ese encomiable es la labor que está haciendo la Escuela Comercial de Música, que con pocos recursos, como ha dicho Pedro Pablo, pues de despertar y aceptar el gusto por la música y por la belleza. En un mundo que está tan tercitario de gusto por la belleza, esta labor es encomiable, encomiable y de lo que la corporación, y yo creo que toda la corporación está muy contenta, muy contenta por la Escuela Comercial de Música. Está satisfecha de la Escuela Comercial de Música. Totalmente satisfecha, sí por los resultados, pero seguramente por lo que decía Pedro Pablo, porque nos gustaría dedicarme mucho más recursos. Son necesarios recursos y, bueno, en muchas situaciones es la que es, pero luego esa intención de mejorar cada día y de buscar recursos, de lo que está, porque entendemos el valor tan grande que está aportando la Escuela Comercial de Música. Yo, cuando lo dicen, y alguien ha costurado a los años y aplica en los grupos públicos, que sobre todo también en la Escuela de Música, se le aplica el criterio de rentabilidad. La rentabilidad, que no lo tan importante como es despertar el gusto por la belleza y por la música, no se mire, pues mire. La rentabilidad está ahí. La rentabilidad está cuando ve este concierto, que es lo que explica realmente la presencia en la Escuela de Música. No se explica con palabras, se explica con hechos, y ya lo veremos después. Yo, como nada más, animar a profesores, el equipo directivo, presidido por Pedro Pablo Morante, y a los dos minutos, y a los que no hay más tiempo, pues mucho amigo de Pedro Pablo Morante. Muchas gracias. Bueno, pues, siguiendo con el programa, lo que vamos a hacer en el programa, no está todo reflejado, porque siempre queremos dar una sorpresa, lo primero que vamos a hacer es un visionado de actividades realizadas en el curso pasado. Es un vídeo en la proyección, muy cortita, que resume todo, y que yo quiero desde aquí, sobre todo y ante todo, dar mi enhorabuena a dar todas las felicitaciones posibles al profesorado, al mismo compañero, porque compañeros somos desde hace muchísimos años, y sobre todo al alumnado, que con tanta inclusión, con tanta ganas, siempre está deseando actuar. Y luego, después ya pasaremos a lo más importante, lo más importante de todo será, que hablaros. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.